El final es el principio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo conseguimos! ¿Qué conseguimos? ¡Ni siquiera volvimos al puto cine! ¿Dónde carajo estamos ahora? Si no me equivoco, creo que esto está a punto de ponerse muy funky. ¿Me importaría dejar de modificar el guión? ¡Lo único que tienes que hacer es morir! ¡Hay que conseguir varo! ¡Gracias! ¡Qué locura viejo! ¡Órale! ¡La fortuna me suena!